Nadie por adentro por ahora, se mete en el cuadro, Beatri tocó para Ausky, enganche y le pega, ahí va Ausky, pégale, Ausky, travesaño Barbona, lo perdió, se lamenta Barbona, era el segundo, era liquidar este pleito. La tranquilidad que tuvo Barbona para esperar, llegando solo por la derecha, para hacer este pase al medio, no la tuvo, después cuando recibe este rebote en el travesaño solo, tenía tiempo y espacio, Ausky, le pega, da en el travesaño, gran remate de Ausky, se hizo el lugar, y Barbona que no piensa demasiado, la cruza derecho.